Mi amor, ¿por qué pide? Te llamo a tu oficina, Imperio. ¡Imperio! ¡Necesito hablar con usted! Hasta que llegue Imperio, no podemos dejarlo pasar, joven. Ya le dije, vengan más tarde. A mí no me interesó, don Imperio. ¿Dónde está Alejandra? Juan, ¿se puede saber qué haces otro? Alejandra viene a conocer a mi hijo y no me voy de aquí hasta que me lo presentes. Es mi derecho, Alejandra. ¿Qué quieres? Necesito hablar con usted. Estoy apurada. Pero es que... Vamos, vamos, vengan, que no fue suficiente por hoy. Necesito hablar con usted, por Ingracia. Yo no conozco ninguna Ingracia. Usted es Imperio Laya, ¿verdad? Ella me dijo que la buscara. Ella se murió y Gracia se murió y me dijo que... Escúchame, 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 por favor. Escúchame. Esa muchacha la estaba molestando, señora. Seguramente quería dinero. Estoy acostumbrada. Sáquame de aquí del ladito. Doctor Reyes. Doctor, disculpe que venga en este momento, pero recibimos un llamado respecto al caso. A su cuerpo. Vamos, Daniel, listo. Vamos a regalar el bumbú. ¿Encontraron a la mujer? No, aún no, pero la tenemos cercada. Hoy descubrimos buenas pistas. ¿Aquí? ¿En Caracas o...? Acá, en Caracas. Creemos que la asesina está acá. Y por eso fue que vine a verlo, pues, para ver si ocurrió alguna novedad. Si vino alguien ajeno a la familia durante el sepelio. Si pasó algo extraño, doctor. No, doctor. Nadie. Te dije que no tiene sentido, Juan Moreira. No pienso discutir. Por favor, vete. Déjame en paz. Alejandra, yo tengo mis derechos y tú lo sabes. Así que, por favor, anda a buscarlo o si no, bueno, tendré que ir a la justicia. Juan, que no se te olvide que soy abogada. No. Ya. Va, Dios mío, que cae. Parezco de ustedes. Y a mí también es el cementerio. ¡Erena! Ay, Juan, cázate. Sé feliz. Ten diez hijos si tú quieres con Bárbara, pero a mí deja de acosarme. Imagínate que no existo, que me desaparecí. Métete en la cabeza que no regresé de París. No hagas esto más difícil, por favor. Bueno, esto está difícil, sí está difícil, pero es porque tú me quieres. Mírate, ángate, ángate. Ahora es que te mueres porque yo esté a tu lado. ¿O no? ¿Sabes qué? Ah, ok, espé. Soy un terco, un corto demente, un inepto sentimental, lo que tú quieras, pero aquí estoy. Aquí me tienes. Así que por favor anda a buscarlo. Déjeme conocerlo. Anda. Juan, yo dejé tu recuerdo debajo de la Torre Eiffel en París. Bien lejos. Así que no quieras venir a revolverlo todo por un hijo. Y muchísimo menos si mi mamá te lo quiso imponer. Lo nuestro no puede ser, Juan Moreira. Elena. Elena, regrésate. Elena. ¡Eso es una orden! ¡Déjate de decirle a tu mamá lo que tú estás haciendo! ¡Elena! ¡Elena! ¿Qué estás haciendo, Elena? Hermana, te estoy haciendo un favor. ¡Súbri! ¡Mía! ¡Él es tu papá! Juan, él es César. Y es tu hijo. Te juro que me quedé... Oye, en verdad, Elena, te lo juro. Cuando te vi, me dejaste con la boca abierta, conejita. Si el de ti no lo hubiese unido. En verdad, toma. Vamos a celebrar. No, gracias. La verdad, no me provoca. Mira, que te estoy dando el vaso de los invitados especiales. Y aprovecha, porque este es el único que queda. Porque todo lo demás, la Leona me lo ha roto encima. Aprovecha. Toma. No, es que de verdad no quiero. Gracias. Mira, de Yanira. Ay, escuchate cómo sonó. Una rima. Mira, de Yanira, rima. Ay, rima. Ay, ¿qué cuándo nos vimos? Los que salieron fueron chispas. Chispas y chispas. Fue mejor algo que el fin del milenio. Bien, bello, buen milenio, chispas. Que chispas ni que nadie, que milenio. A mí lo que me va a salir es humo, pero de la calentera. Pero bueno... Así que te abrimas pa' allá. Te abrimas pa' allá. Pero bueno, ¿qué pasa, mi cachorra? ¿No? ¿Qué no crees en el destino? Así como cuando dos personas se encuentran en el lugar, en el milenio, menos esperado. ¿Cómo? Y se venían... Y saben... Es un reloj para el otro. Mire, Len, yo de verdad que no creo en el destino ni creo en la reencarnación. Yo en quien sí creo es en mi amiga, la Leona Barrios. Ah, y en el respeto, ¿ves? Yo respeté tu vida. Tu casa. Ese mismo día que los hijos, tú los tres, como una familia, yo me aparté. Se me acabó el odio, Lorena. Tú sabes que no fue mi culpa. Donde quiera que estés, lo sabes. Soy yo, Valeria. Acabé con tu vida y... Y ni yo ni más se como. Perdóname, Lorena. Perdóname, mil veces, perdón. Ya no lo quise hacer. Entonces, encarnación, ¿ya estás decidida? Sí. Por eso llamé a Luis. Ya sabes, Luis. Encomiendo mi casa, tu sogo. No porque robes, porque aquí no hay ladrones ni hay nada que robar. Pero se meten los perros. Ya, pierde cuidado, encarnación. Quédate tranquila. ¿Cuándo regresas? Lo más pronto. Quizás un poquito tiempo, mucho tiempo, no lo sé. Ay, caramba. O sea, que ya tú lo decidiste y no hay quien te pare. Aunque yo insisto que deberías esperar que te llame otra vez. Pero bueno, ¿cuál es la preocupación por Valeria? ¿Qué es lo que pasa? Nada, mujer, nada. Valeria es mi hija también y me necesita. Me necesita para un pocotón de diligencia. Internación. Tú nunca tuviste hijos. Bueno, Luisa, ya te dije. Ten cuidado con los perros. Y al padre también le pedí, por favor, que me cambie la puertecita esa, la rejita del porche, por una puerta grande y fuerte. Porque es que los perros son como los recuerdos. Y hay que ponerles una puerta muy grande. No te preocupes, San Onor. Y la ingracia. Si es que no me estás oyendo. Que yo no pienso en más nada. Que yo no pienso en más nadie. Que yo busco a Valeria. Donde quiera que esté mi Valeria, yo la encuentro. Un encuentro, un encuentro. Y uno como este, hay que celebrarlo y más. Y más. Y que con usted. Yo a usted, señorita, no le quiero faltar el respeto. No. Bellanira. Ah, está yéndolo si todo un poeta. Bellanira. Una mezcla de bellanira con bella. Y eso es lo que eres tú. Pero que lata de agua contigo. ¿Dónde? ¿Sabes lo que pasa? Voy a explicar. Que yo te tengo mucha... Dios. Mucha... sensibilidad para la visita grande de la mujer de hoy. Y tú tienes eso. Tú eres una mujer de hoy. Es más, se ve por encima y se te da fácil.